Hola belleza, te doy la bienvenida a un nuevo video y si aún no me conoces, mucho gusto, yo soy Sammy y en el video de hoy voy a hacerte la reseña de este nuevo protector solar de la marca Aven. Este pertenece a la línea Cleanance, que recordemos que esa línea es especial para tratar las pieles grasas con tendencia a imperfecciones o con pieles acnéicas. Digo que es nuevo porque la novedad es que este fotoprotector ya viene con color para aquellas o aquellos que como yo no nos gusta tanto el maquillaje o estar tan cargados durante nuestro día a día, pues entonces pensaron en nosotros al crearlo con color. En este video voy a contarles todo referente al protector solar y mi experiencia con él, así que si te encanta ver ese tipo de contenido te invito a que te suscribas en ese botoncito rojo que dice suscribirse, que actives también la campanita de notificaciones y así YouTube te avisará cada que suba un nuevo video. También me puedes seguir a través de Instagram que por aquí estoy súper activa con muchos tips, consejos, reseñas, sorteos que no vas a querer perderte. Y ahora sí sin más, vamos a empezar. Como les dije al principio, ven cuenta con una línea que se especializa en tratar pieles grasas, pieles mixtas con tendencia a imperfecciones o con tendencia a acné porque este tipo de pieles pues necesitan de unos productos especiales con fórmulas especiales para evitar precisamente futuras apariciones. Que nuestra piel se vea más brillante porque nada más terrible que uno tener la piel grasa y aplicarse un protector que lo haga ver a uno más brillante o más grasoso de lo que ya está. Y que aparte de eso nos vayan a sacar más granitos, más imperfecciones. Eso es lo que menos queremos. Entonces este protector fue creado precisamente para eso. Y al tener color pues nos va a permitir que podamos andar con maquillaje y vernos naturales. Y pues tapar esas pequeñas imperfecciones sin agravar el problema. Este solar o fotoprotector tiene un amplio espectro. Esto quiere decir que nos va a proteger tanto de los rayos UVA como de los rayos UVB. Si ustedes todavía no saben qué significa eso, recuerden que aquí tengo un video. Aquí les dejo la tarjetita para que pasen a verlo y se enteren de qué son esos famosos rayos y cómo estos protectores nos van a proteger. Tiene un factor de protección solar 50. Esto quiere decir que el tiempo de protección va a ser un poquito mayor. No quiere decir que no lo tengamos que reaplicar o que no lo tengamos que volver a poner durante el día, no. Sino que va a durar un poquito más tiempo en la protección. Contiene 50 mililitros y la manera para dispensar es haciendo pam, o sea de dosificador. Y me parece muy práctico porque así saca uno la cantidad necesaria, no de esos que uno tiene que estripar y que a lo último sale un montón de producto y vamos a desperdiciar. Entonces me parece muy práctico esta opción de dosificación. El color de este fotoprotector solar es uno solo. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a adaptar a tu tono de piel. Si tú tienes la piel clara, tienes la piel media, tienes la piel oscura, independientemente de cómo tengas tu piel, se va a unificar con tu tono. Se va a fusionar, se va a mezclar con el tono de tu piel. Entonces te va a dar esa apariencia natural. No se va a notar que tienes algo encima, entonces es muy muy chévere para todos los tipos, para todos los tonos de pieles. Este fotoprotector no deja efecto blanco, es muy ligero, al tacto es muy suave y no deja efecto grasoso. Recordemos que cuando tenemos una piel grasa debemos de utilizar productos que sean oil free o libres de aceites para evitar precisamente imperfecciones y ese efecto de piel grasosa o brillante. Otro plus que tiene que me llamó muchísimo la atención es que es antioxidante o tiene antioxidantes y ustedes saben que para mí eso es mi rutina indispensable, sobre todo en las mañanas yo llevo una rutina antioxidante y si ustedes todavía no saben qué son los antioxidantes entonces también por aquí les voy a dejar ese video para que pasen a verlo y se enteren de cómo llevar una rutina precisamente antioxidante para proteger nuestra piel de los famosos radicales libres. Su lista de ingredientes es amplia, pues digamos que tiene lo que debe tener un protector solar para que nos pueda proteger, pero además tiene ingredientes que me llamaron muchísimo la atención y entre ellos el primero es el agua termal. Ya ustedes saben que Aven en todos sus productos tiene como primer ingrediente el agua termal que ayuda a calmar la piel y a prevenir irritaciones. Si ustedes tienen pieles sensibles pueden utilizar Aven sin ningún problema porque precisamente esa agua termal va a evitar que tu piel se irrite. Aquí dentro del empaque como de lo que dice que tiene, que hace, en fin, tiene un ingrediente que se llama monolaurina. Entonces cuando lo vamos a buscar dentro de su lista de ingredientes lo vamos a encontrar como el gliceril laurate, por acá les voy a dejar escrito, y este básicamente es el ácido láurico que este es un emoliente y también un antibacteriano y antimicrobiano, o sea que si tenemos acné de ese inflamatorio causado por bacterias, este producto o este protoprotector nos va a ayudar a prevenir y a tratar esas inflamaciones. También contiene tocoferol que ya sabemos que es la vitamina E y ese vendría siendo el antioxidante y otro es el tocoferil glucoside que ese también es una vitamina, también es antioxidante, además es hidratante y antiinflamatorio. Así que digamos que es un producto que está muy bien formulado, ahora pasemos a la aplicación del producto como yo lo utilizo y la cantidad necesaria. Aquí voy a hacer un punto aclaratorio antes de ver la aplicación y es cuando hablamos de la aplicación del protector solar siempre decimos que hay que aplicar dos dedos, o sea una rayita acá, una rayita acá y esa es la cantidad que debemos de aplicar de protección solar, pero esa cantidad debe alcanzarte para aplicártela en el rostro, en las orejas, en el cuello y en las manos, pero si ustedes van a utilizar un protector solar con color como este, entonces ya no van a ser dos dedos sino un solo dedo, si lo que te quepa en este dedo, ¿por qué? porque ya no nos vamos a colocar ese fotoprotector en las orejas, en el cuello, en las manos porque pues es con color y nos vamos a manchar, para eso vamos a utilizar otro protector que venga sin color, ya sea que utilices uno para el cuerpo o que tengas otro adicional que es sin color, pero eso para que lo tengan claro, porque siempre hemos dicho que se aplican dos dedos, sí y en general son dos dedos, pero cuando lo vamos a aplicar en el resto de esas partes del cuerpo que ya mencioné, entonces para que lo tengan súper claro, ahora sí vamos a ver la aplicación. Como pueden ver la piel queda muy luminosa, queda como con ese efecto natural, no se ve la piel cargada, no se ve como cuando uno se pone base que queda como todo empastado, no, ahí se me siguen viendo mis imperfecciones, no tan rojas, o sea, como que va a minimizar ese color rojo, se va a unificar con el tono natural de mi piel, entonces me gusta como ese acabado, pero mientras van pasando como los minutos, mientras él se va adaptando a la piel, miren ahorita en ese momento, ese fue el maquillaje o eso fue lo que yo hice antes de grabar este vídeo y ya no se ve la piel tan brillante, ya se ve como un acabado talquito, como un efecto suave de piel desnuda y no quedó como ese efecto brillante como si tuviera la piel grasosa, es más, se me ve la piel con brillo natural, ni siquiera me coloqué iluminador, para esta ocasión como lo quería así tan natural y que ustedes vean como su efecto, no tuve necesidad de aplicar ese iluminador, así que si ustedes tienen problemas de piel grasa o hasta piel mixta, por qué no, y también con tendencia acné, pues pueden utilizar este producto, ojo, siempre y cuando ustedes pregunten con su dermatólogo, si ustedes tienen problemas de acné, siempre vayan al dermatólogo, porque el acné es una enfermedad que no se va a curar de la noche a la mañana, y más si son adultos, pues si tienen acné, con mayor razón deben visitar al dermatólogo para saber por qué o qué lo está causando, este producto fue un obsequio de la marca, por el momento está llegando apenas a Colombia, aún no sé exactamente en qué partes lo van a manejar, bueno, me imagino que en Farmatodo, en Locatel, en las tiendas especializadas en piel, pero aún no está disponible, ya más adelante a través de mis redes sociales les estaré dando la información de dónde lo pueden conseguir, debe estar oscilando entre un precio de 97 mil, 98 mil pesos colombianos, pues si se ajusta más o menos al que es sin color, digamos que yo soy como de las afortunadas de ser las primeras en probar el producto y pues poderles traer a ustedes mi experiencia, esa reseña para que ustedes se animen o no a probarlo. Y listo, hasta aquí el vídeo de hoy, déjame saber en los comentarios si quedaste con alguna duda adicional, y no siendo más, me despido con un beso enorme, si te gustó el vídeo no olvides darle like, no olvides suscribirte si te encanta ese tipo de contenido, te espero en mis redes sociales y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.